Sobre todo es... Piernoncita, algo así, pero... Yo creo que los modelos... Ya, ustedes serán mis mejores críticos. No, y además la prensa es testigo, no le hemos invitado pensando, no... Que íbamos a convertir el evento, ¿no? Yo creo que ustedes son muy profesionales, vieron el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y sobre todo a todas las modelos, a uno, ¿no? Y participaron en este evento, ¿no? Muchísimas gracias. Una bolita. Muchachos, más para atrás, por favor. Para atrás, uno a atrás. Claro, pues, que encontré el detalle. Sí, quedamos, ¿eh? Una bolteadita. Eso, eso. ¿Ya? ¿Cositas? Eso, acá. Lady. Lady. Lady, para acá. Que esto gusta. Ya, vamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.